Hola, hola, muchachos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pues hoy día vamos a tener un trabajo bien fluido, el cual vamos a trabajar con textos. Hoy día nuestro tema va a ser tamaño de fuente. Bueno, ustedes se preguntarán a qué se refiere tamaño de fuente. Bueno, te explico, a ver cómo para que me entiendas. La palabra fuente estamos refiriendo a un texto. Si nosotros decimos tamaño de fuente, estamos diciendo tamaño de letras, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a trabajar de esta manera. Vamos a escribir y vamos a ir aumentando distintos tamaños, muchachos, a nuestro texto, ¿ok? Primero te voy a mostrar entonces la manera de poder trabajar con los tamaños, ¿ya? Te voy a enseñar dos métodos y ustedes van a utilizar el que más les parece fácil. Listo. Entonces te voy a compartir, te voy a compartir el libro. A ver, vamos a ver. Mantengan listo ustedes también. Ahí está la página diecinueve. La página diecinueve dice tamaño de fuente. ¿Ok? Saquen su lápiz. Sacamos un lápiz y vamos a escribir en estas líneas, ¿ya? Vamos a escribir en estas líneas. Los tamaños de fuentes nos permiten comparar la diferencia de los textos modificados. Punto. Listo. Entonces, el concepto que vas a escribir aquí, el cual nos dice los tamaños de fuente nos permiten comparar la diferencia de los textos modificados. ¿A qué se refiere? Si nosotros vamos a escribir en Word, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar? Muy aparte de que nosotros escribimos la mayúscula, minúscula, ¿Cómo vamos a diferenciar nuestro título o subtítulo? Vamos a diferenciarlo, muchachos, por el tamaño. Nosotros vamos a darle el tamaño a nuestro título que queremos aplicarle. Le podemos dar un tamaño de catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, etcétera. ¿Ya? El tamaño que nosotros queremos. Y luego a nuestros subtítulos y nosotros vamos a escribir un texto, ¿No? Un documento. Tenemos que aplicarle también para que pueda diferenciarse del párrafo. ¿Ok? Primero vamos a ver copie y luego vamos a aplicarlo. ¿Ya? Listo. Yo voy a borrarlo. Ustedes pausen el video si es que todavía no han terminado. Listo. Muy bien. En la parte de abajo. Ahí está. Dice para seleccionar el tamaño se deberá de ingresar el botón de tamaño y elegir el tamaño. Por ejemplo, puede ser el primer tamaño, ¿No? Podríamos aplicarle por ejemplo veinte. Por ejemplo, esta palabra tiene tamaño veintiséis. Esta palabra tres tiene tamaño ocho. Esta palabra cuatro tiene el tamaño de diez. Esta palabra cinco tiene el tamaño veintiocho. La palabra seis tiene treinta y seis y la palabra siete tiene cuarenta y ocho de tamaño. ¿Ok? Utilizando todos estos tamaños que aparecen acá muchachos simplemente hacerle un clic. ¿Ok? Entonces te voy a compartir, te voy a compartir mi escritorio para poder abrir junto con ustedes el programa de Microsoft Word. Aquí lo tengo, voy a abrirlo. Ya saben, ustedes abran Word y les va a aparecer una hoja en blanco donde me van a escribir. ¿Ok? Primero yo voy a escribir una frase, ¿Ok? Primero yo voy a escribir una frase. Voy a escribir a ver el teclado de mi computadora. Es nuevo. Muy bien. Acabo de escribir muchachos. ¿Ok? Listo. Ahora, el tamaño se encuentra aquí, miren. Acá por defecto siempre te va a salir un once. A ver, yo le voy a hacer un clic al costadito que tiene una flecha. Ahí te aparece lo mismo que te aparece en el libro, ¿Verdad? Eh, tenemos el ocho, el nueve, diez, once, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidón, veintiocho, treinta y seis, cuarenta y ocho, setenta y dos. Podemos aplicar más tamaños escribiéndolo, ¿Ya? Mira a ver, para que te acepte el tamaño que tú deseas, hay dos posibilidades. Uno, tú puedes seleccionar. ¿De qué manera vas a seleccionar? Tú sabes que el mouse tiene dos botones. El principal es el izquierdo que siempre utilizamos. ¿Ya? Miren, observa, yo voy a utilizar el botón izquierdo. Pero, miren, yo voy a mover mi mouse y voy a indicarle, voy a ponerme al final, ¿Ya? Al final. Me ubico el puntero al final. Ahora voy a presionar el botón izquierdo. El izquierdo, el que siempre utilizamos. Tenlo presionado, pero no lo sueltes. Al final de esta oración, ¿Ya? Al final. Ten presionado el botón izquierdo. No vayas a soltarlo, ¿Ah? Ahora, mueve tu mouse sin soltar el botón y pásalo por encima. Miren cómo se está volviéndole. ¿Te das cuenta? Ahí suéltalo cuando ya llegaste al inicio. Suéltalo. Yo ya lo solté, miren, ahí está mi mano. Y la palabra o la oración ha quedado un color sombreado, un color medio plomizo. ¿Qué quiere decir cuando la palabra está de esta manera? Significa, pues, de que la palabra está seleccionada, ¿Ya? En este caso, todas esas palabras están seleccionadas. ¿Y qué significa cuando está seleccionada? Significa que a Word le estás indicando que cualquier modificación que tú hagas le va a afectar a ese texto seleccionado. ¿Ok? Por ejemplo, si yo elijo un número acá arriba, por ejemplo, a ver, veinte. Mira, ve, le hago clic y le hace, le afectó al texto que está seleccionado. Yo voy a elegir, por ejemplo, otro tamaño. Clic. Treinta y seis. ¿Ves? Y le afectó al texto seleccionado. ¿Te das cuenta? Treinta. Entonces, yo le voy a bajar, a ver, por último, yo le voy a bajar a doce. Miren, el texto bajó de tamaño. ¿Te das cuenta? A ver, yo le voy a hacer un clic por acá afuera para quitarle la parte seleccionada, ¿Ya? Listo. Ahora, si yo le hago un clic en el tamaño, miren, yo le voy a poner tamaño setenta y ocho, cuarenta y ocho, ¿Verdad? Afectó, no afectó, ¿Saben por qué? Porque no está seleccionado. ¿Cómo le vas a decir tú a Word? Que le deas tamaño a esa palabra o a esa oración. ¿Cómo le vas a decir? Seleccionándolo, ¿Ya? A ver, vamos a seleccionarlo otra vez. Puedes hacerlo de acá al inicio o puedes, perdón, del final o también del inicio, de cualquier lado. Bueno, en antes yo lo hice del final, ahora lo voy a hacer del inicio, ¿Ya? Me ubico cerca de la E, a ver, lo voy a acercar más para que ustedes vean. Me ubico cerca de la letra E, ya aquí, ahí está. Tengo presionado el botón izquierdo y lo paso por encima, no lo suelto, no lo suelto hasta que haya terminado. Cuando ya he terminado de seleccionar, entonces recién tú puedes aplicarle el tamaño que tú quieres. ¿Te das cuenta? Yo le voy a poner, por ejemplo, tamaño 16. O un poquito más. Clic, tamaño 18. Y puedes seguir modificando mientras que la palabra está seleccionada, no hay problema. Listo, le hago un clic para quitar la selección. Voy a presionar Enter, ya, voy a presionar Enter, la tecla para bajar. Acuérdense bien, muchachos, cuál es la tecla Enter, ¿Verdad? Eh, bueno, en este primer video hemos aprendido cómo poder seleccionar una palabra. Es, me gustaría que ustedes practiquen en casita lo que tienen computadora, eh, practiquenlo, cómo seleccionar, muchachos, es muy interesante, ¿Verdad? Listo, entonces, en el siguiente video voy a mostrarles de qué manera vamos a aumentar de tamaño o seleccionar, ¿No? Para poder escribir con distintos tamaños, muchachos. debtor